Ya me estoy yendo a la feria del libro en Tlalpan, va a estar en la explanada delegacional, luego les digo dónde bien está mi stand, y vamos a estar ahí a partir de hoy, ¿y hasta qué día bebé? El veintitantos, hoy les confirmo bien, pero a partir de hoy hasta el veintitantos voy a estar en la explanada delegacional de 11 a 8. En la explanada delegacional de Tlalpan, en la calle, ¿qué? Moneda. Calle Moneda, y así es amigos, entonces ahí. En los datos del video van a venir. En los datos del video va a venir todo para que me ubiquen más fácil, y pues ahí los que puedan ir me va a dar mucho gusto verlos amigos.